La reelección de Trump abre un escenario político delicado en el Vaticano. Francisco ha estado siempre en contra de iniciativas como la construcción de un muro que frene la inmigración ilegal en Estados Unidos. Una persona que pensa soltanto en hacer muros, sea donde sea, y no hacer pontes, no es cristiano. Trump quiere llevar a cabo deportaciones masivas, aunque otra cosa es la realidad. Por ejemplo, Biden en su última etapa de presidente echó a más migrantes ilegales que él. Otra línea roja que separa a Francisco de Trump es la venta de armas. El Papa lo rechaza, dice que no es la solución para resolver conflictos. Sin embargo, Trump se presentó en el Vaticano en 2017 después de haber cerrado el mayor contrato de venta de armas en la historia de Estados Unidos. Pese a las diferencias, el encuentro con Francisco fue cordial y distendido. Y al terminar, el presidente publicó este mensaje en redes. Ha sido el honor de mi vida poder conocer a su santidad el Papa Francisco. Dejó al Vaticano más decidido que nunca a buscar la paz en nuestro mundo. Con respecto al aborto, las políticas de Trump han ido más en línea con el Papa. Se uccide un étero humano. Por otro lado, aunque Trump derogó la famosa ley de Roe vs. Wade, que permitía el aborto en todo el país, eso no quiere decir que el reelegido presidente rechace esta práctica en todos los casos. Por último, la administración Trump y la Vaticana también mantuvieron diferencias con respecto a China. Roma firmó un acuerdo con Pekín para nombrar obispos de modo pactado, pero Washington no lo vio con buenos ojos. Y de hecho, el que fue secretario de Estado de Estados Unidos por aquel entonces, Mike Pompeo, dijo que el Vaticano estaba poniendo en peligro su autoridad moral con esa norma. ¡Gracias! ¡Gracias!